muy buenas a todos amigos y amigas de juegos perdidos qué tal cómo estáis para mí es un placer el poder contar con vuestra compañía y volver otra vez a reencontrarnos con este maravilloso celda al despertar de link espero que estáis bien que no estéis pasando mucha calor y estoy grabando estamos en plena canícula con prácticamente superando casi los 41 42 grados así que nada refrescarse mucho beber mucha agua ya sabéis intentar exponerse lo menos posible al sol a no ser de que estéis tomando el sol en la playa si es así pues me dais mucha envidia bueno pues vamos a continuar jóvenes por supuesto antes de nada agradeceros el que estéis aún a pesar de esos calores y por supuesto pediros que sigáis apoyando el canal con vuestros likes vuestros comentarios y también vuestras suscripciones y recordad que podéis ahora uniros al canal que llegar a ser miembros del mismo con ventajas exclusivas bueno pues me pido perdón porque en el último vídeo estuve dando muchas vueltas abrimos bastante mapa estuvimos abriendo mucho el mapa y la verdad es que me perdí un poquito y fui desbloqueando cositas por ahí por acá vale a ver por una parte bien por una parte bien pero es cierto de que tenemos que centrarnos porque si no se nos puedo hacer muy largo el juego entonces tenemos que venir aquí a ver perdido para atrás aquí tenemos que venir aquí al nivel 3 caverna llave nos ha dicho richard que él nos puede dar la llave él está aquí vía richard pero que necesita unas cinco hojas que son cinco hojas doradas y también nos ha dicho de que no nos olvidemos de comprarnos una pala así que bueno por ahí van los tiros lo que me interesaría es ir a encontrar un teléfono y que en el teléfono nos diga por dónde tirar el viejo urila aquí te gustan las bananas trata de hablar con la gente de la villa para recordáis que en la punta arriba del todo nos encontramos con un mono y él nos atacaba porque resulta que el guau este que ya importamos con nosotros le atacaba claro si le ataca es normal que se defienda entonces vamos a ver porque me parece que podemos hacer una teletransportación aquí eso es creo que si venimos todo recto nos vamos a encontrar con él y aquí no recuerdo que había pues difícil pasar por aquí porque sí por no decidir que no a la inversa tendríamos que ir para que tapara el agujero a no ser que por aquí haya vale por aquí no se puede pasar por aquí tampoco porque nos salvamos no tenemos que estar a la punta de arriba no a eso es yo creo que incluso a la derecha del todo tendríamos que ir la vida angular no hay que ir por la parte de arriba para encontrarnos con el mono ya estoy un poco perdido qué casualidad justo cuando lo levanto me dispara por aquí puedo ir no creo que tengo que subir pues a ver cómo podemos hacer esto porque solamente podemos empujar y 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 estas rocas estas rocas no sé lo que son esta no no se puede y 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 si no esto no tenía sentido chicos me voy y 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 parece que sea una colmena que tiene pinta de colmena y 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 para eso son las bombitas y 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 esto es para acceder al al vale entiendo entiendo que por aquí puedes acceder al castillo vale bueno ya sabemos eso quiero seguir explorando aquí por las afueras y 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 hay que guardar esto porque ahora que tenemos este poder y 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 la tenía este por aquí fíjate bueno pues ya está me quedaba solamente una y creo que la que me queda está ahí en esa y y y puede ser y 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 el y y y y y y ¡Uff! Casi, casi. Vale, ya está. Ya estamos aquí. A ver si me das algo. Qué bien. Veo que recuperaste todas las hojas. Ahora mueve esa caja y encontrarás tu recompensa. ¿Te refieres a esta? Ah, me he ido. Vete ahí como estamos. Ellos estamos para... Estamos a dos toques, realmente. Un cojecito, a ver si... Una concha que... Nada, a un toque estoy. Estoy a un toque. Dame un corazón o algo. Anda, me lo he recuperado. Digo, eso es lo que me decía esta. Dice, cuando estés sin corazones lo verás actuar. Claro, claro. Lo que estamos cogiendo es una especie de continúe. Ponemos la próxima y recuperamos la vida completa. Claro, entonces sí que nos interesa volver otra vez con la tonta esa y que nos dé la historia esa. ¿Cómo te sabes de esta gente? Tengo que estará cogiendo cosas. ¡Anda! ¡Qué guay! Hay que seguir el camino. Tengo que seguir el camino. Si quiera guardas secretos, bajo tus plantas. Vale, tiene pinta de que tenemos que buscar aquí la llave, ¿no? La llave, porque decía, ¿le quito la llave? Debajo de la tierra. Puede ser que vale, vale, ya entiendo, ya entiendo. O sea, aparte de... Ya entiendo, ya entiendo. Vale, perdonad, perdonad. Es que estoy... No había captado la indirecta. O sea, la idea es que yo tengo que irme por aquí, hacer dejar dinero y luego tengo que ponerme a cavar. ¿Me entiendes? Por eso le dijo que es... Por eso había dicho lo de la rara. ¿Sabéis dónde puede ser que esté? Porque yo estoy cavando aquí. O sea, ¿y dónde puede ser que esté? Debajo del fuego. ¿Dónde te apuestas? Aquí. Ahí está. ¿Ves? Es que... Que haya de su peso. Que haya de su peso. Ya puedes abrir la puerta en pradera. Tengo que volver otra vez, tío. Bueno, nos ha costado un poquito. Deuda eterna contigo por recuperar mis hojas. Muy bien, pues ya sabes. Ya sabes lo que te toca. Otra vez me voy a caer. Barbaría. Esta zona de aquí no la hemos conseguido abrir. ¿Veis? Aquí hay una zona aquí que no hemos conseguido abrirla. Porque está esta especie de Dolphus gigante. Ah, mira. Ya tenemos que dar la vuelta entera para poder entrar ahí. ¿Vamos a preguntarle a este? La cueva en la pared de Okuku es la llave. Sí, es la cueva llave. Fuera de burla. Adiós. Bueno, como tenemos aquí cerquita la villa, realmente está más cerca de lo que parece. Podemos coger y ir a por suministros. Por ejemplo. Bueno, ahora mismo no me sale ninguna más. Supongo que... ¿Puedo coger 10 más? 27, ya está. Ya está. Está bastante bien. Ahí de sobra. Pienso, ¿eh? Pienso. Eh, aquí hay algo. Aquí hay algo. Muy bien. Vamos a cortar Harkulia de momento, por si acaso. Y vamos a guardar... Teniendo presente que este me puede matar en cualquier momento. Pues... Esto parece ser que no lo voy a poder hacer de mal. No. No. Porque los cacharros esos... A no sé de qué pueda poner una bomba. Vaya, hemos gastado uno y no... Para nada. Venga, madre de pedras. Que sí, hombre, que sí. No, no le hace nada. He gastado dos corazones para nada. ¿He venido al castillo? ¿En serio, tío? ¿Venido hasta el castillo? Ah, caldera curativa. Muy bien. Estamos... Estamos... Vamos en dirección a la caldera curativa. Vale. Aquí está. La caldera curativa. claro es que esto está muy bien porque ahora si nos tenemos que enfrentar en la cueva pues tenemos ahí un extra la entrada a la cueva y estoy super perdido hombre bueno estamos aquí vamos a ver ya que estamos lo hacemos ahora que lo tenía hecho ya vale y ahora me caigo perfecto en serio solamente puedo mover una vez menuda basura de momento no le veo sentido es aquí tíos es aquí es aquí ya lo hemos encontrado por fin eso de regalo eso de regalo ah 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 Gracias por ver el video.